Un saludo a todos Frogwares, el estudio detrás del juego que nos ocupa Se ha sacado de la chistera una ambientación lovecraftiana para su nuevo título Un juego de investigación y exploración salpicado con un poquito de acción puntual Donde encarnamos a un detective con ciertas habilidades Que viaja a una ciudad totalmente anegada de agua en los años 20 El terror cósmico salta a la palestra de la mano de este Sinking City ¿Te atreves a entrar? En cuanto llegamos a la ciudad, el protagonista empieza a currar hasta el fin de la aventura Encontrándose personajes de diferente carácter e intenciones Vamos a tener que tomar decisiones decisivas, valga la redundancia Y también elegir en quién vamos a confiar y en quién no Incluso podremos traicionar a los personajes no jugadores Aunque eso sí, acarreará consecuencias El juego gestiona muy bien lo de las decisiones Y cada 2x3 nos pone entre la espada y la pared Para que nos cueste discernir la respuesta correcta Si es que las hay, claro Todas las mecánicas conversacionales están resueltas de manera correctísima Y nos obliga a pensar bien qué elegir Se trata de uno de sus mejores recursos Ya que hace que nos metamos de lleno en la piel del cansado detective El sistema de investigación es más interesante aún Veréis, contamos con una especie de visión mística llamada el tercer ojo Fue poca broma Con ella vamos a poder ver lo que otros no ven Pudiendo encontrar pistas o rastros ocultos al ojo de los demás La exploración es especialmente importante Para recabar pistas será necesario investigar por las zonas O ir al periódico local en busca de noticias pasadas para contrastar Hacer preguntas incómodas Es un sistema libre en el sentido que el juego otorga esa libertad De buscarte la vida en función de lo que necesites como usuario Funciona muy bien y anima al jugador a prestar atención Es interesante y sobre todo divertido Por cierto, contamos con diferentes niveles de dificultad 3 para ser exacto En cuanto a la acción, la cual flojea un poco Supongo que por el tiempo de desarrollo del presupuesto no tan alto Contamos con diferentes armas de fuego y cuerpo a cuerpo Además de alguna que otra trampa que usaremos para derrotar a ciertas criaturas Es sin duda un sistema de combate básico muy sencillo Ya sabéis, el de siempre en tercera persona Pero el apuntado es algo torpe, es lo que lo dificulta sobre todo Los enemigos requieren de impactos en zonas concretas Esto hace que poder apuntar bien sea todo un suplicio a veces No obstante, no es el fuerte del juego Y en fácil se hace más llevadero Conste que el desarrollo es muy pausado Y por encima de todo prima la investigación Te vas a hartar de dar vueltas en busca de según qué pistas Hubiera ayudado que al menos entre ir al lugar A y el B Hubiera algo más de interacción o diálogo Pero es que no lo hay Probablemente si no te van este tipo de mecánicas Al de unas horas se te haga algo pesado Por lo menos si para romper esta dinámica Podemos hacer alguna secundaria para variar Lo que sí que te confirmo Que a pesar de esta lentitud de desarrollo En cuanto hay un momento álgido El juego se luce sacando todo el carisma Que una ambientación así puede dejar Es un juego de mundo abierto Algo pequeño pero bien conexionado Los escenarios están bien recreados Y la iluminación juega un papel importante Los personajes y criaturas sacadas del imaginario de Lovecraft También rinden bien con formas y horrores reconocibles Entre los fans del escritor Además cuenta con detallitos que son una delicia Para los seguidores del terror cósmico Con nombres como Daegon Que salen a relucir para poder adentrarnos En ese miedo oscuro y frío de HP Lovecraft Además me he encontrado con ciertos patrones Que el escritor repetía en sus obras Aquí a modo de homenaje Como el inicio lento El sobreuso de adjetivos O esos personajes al borde de la locura El escritor no hacía uso del sexo en sus relatos Y aquí evidentemente se nota eso mismo Ya que sus cultistas carecen de necesidades humanas Y por último la devoción a un dios primigenio Este punto es raro Porque en todos los mitos Lovecraft Hace siempre uso del sufijo Ad o Oz Sacados del árabe y del hebreo Para acabar un nombre de un primigenio Pero lo que mejor sabe hacer el juego Es no mostrar nada evidente Para dejar libre la imaginación del jugador Y ya para terminar os diré Que este Sinking City Ha sido una grata sorpresa Que a pesar de sus fallos He disfrutado jugando de noche Y con los cascos puestos Tiene cosas mejorables Como el combate o los paseos en busca de pistas Si buscáis un título pausado Como los de antes Con buenas formas en cuanto a estética Y enmarcado en el universo Lovecraft Este es vuestro juego Una aventura entretenida Con buenos momentos Y una mejor puesta en escena No quiero terminar Sin hacer hincapié En la gran banda sonora Con composiciones inspiradas En la obra de Akira y Amaoka Que recuerdan por momentos A los mejores Silent Hill Ya hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Dejad un buen like Y comentarios debajo del vídeo Compartid la palabra de FS Gamer Pasad por nuestras redes sociales Sed buenos Y jugad a muchos muchos videojuegos ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!